Bailando Bailando I wanna lose myself in you Bailando No one knows me like you do So love is you You will take me to the moon Lo siento And it's just the way you move Bailando 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 I wanna lose myself in you Bailando Hey You will make my dreams come true Me gusta Me gusta Cómo mantienes el ritmo así yo soy Me gusta Cómo me miras You feel like you're in control Bailando 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 Bailando